Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos, se avecinan cambios, las noticias de abril han aparecido Y bueno, vamos a empezar de una vez La primera es, baratón de duelos, lucha para llenar tu duelómetro Ya saben, lo mismo de siempre, nada más gemas prácticamente Luego tenemos, anuncio de la siguiente Copa KC A partir del día 4 de abril hasta el día 14 va a estar la Copa KC Ya saben, es su oportunidad para que si llegan al primer lugar en esta Copa KC Se van directo al Mundial en Alemania Y si llegan entre los primeros 500 me parece que es Pueden pasar a la segunda fase de las preliminares del Campeonato Mundial De todas maneras, cuando salen las preliminares del Campeonato Mundial Podemos pasar a la segunda fase y listo Lo único que quería mencionar de esto es que esta empieza a partir del día 4 de abril La siguiente caja tiene que salir a partir del día 1 de abril hasta el día 8 de abril Eso quiere decir, no creo que la retrasen más de un mes Entonces es muy probable que la caja salga el día 1 de abril Y que la noticia de esta misma caja la hagan a partir del día entre el 28 y 29 Lo único que se me va a hacer extraño es que ya Konami no quiere que se filtren las cajas Por lo tanto tendría que haber un mantenimiento Pero según yo tiene que haber un mantenimiento Justamente se va a anunciar hoy ese mantenimiento Para que puedan meter todas las cosas de Sartorius Entonces no sabría cómo van a meter esta siguiente caja No sé qué onda Tal vez si la retrasen y sea después de la KC No creo porque son muchos días Es prácticamente una semana extra para que puedan hacer eso Pero bueno, habrá que esperar para ver qué hace Konami Luego de la Copa KC tenemos Principios de abril Yami, épico, aparecerá en el mundo de duelos Gana duelos para obtener la nueva carta UR Comandante Demonio Y la carta SR, el legendario Exodia Encarnado Vamos a ver qué es lo que hacen estas cartas Primera, Archidemonio, Archifind Commander 6 estrellas, 2500 Básicamente convoca el granio Nada más que con un arte diferente Dice, si controlas una carta Archidemonio Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano Pero si lo haces no puede atacar este turno Solamente puedes convocar un Archifind Commander una vez por turno de esta manera Cuando es convocado de modo especial de esta manera Selecciona una carta Archidemonio y controles Destruye ese objetivo Cuando esta carta es convocada por medio de sacrificio Puedes seleccionar un monstruo de nivel 6 Archidemonio en tu cementerio Convócalo de modo especial en posición de defensa boca arriba Ok, está interesante Se convoca de modo especial Por lo tanto puede hacer Syncros fácilmente Este segundo efecto es para un Exis Si nuevamente revives uno de nivel 6 Exis y listo Entonces ya estamos viendo más monstruos Exis Entonces prácticamente es casi seguro que salga la era Exis en este año Porque ya hay varias cajas que traen cosas de los Exis Así que, pues vale Pero bueno, el primer efecto siendo que es más como para un Syncro Pero vale, vamos a la siguiente carta Esta la voy a poner totalmente en la pantalla Por el hecho de que el texto está muy pequeño Entonces para que lo podamos leer todos El legendario Exodia Encarnado No puede ser convocado de modo normal ni colocado Debe ser convocado de modo especial desde tu mano Sacrificando un monstruo el prohibido Y no puede ser convocado de modo especial de otros medios Esta carta gana 1000 de ataque por cada monstruo el prohibido en tu cementerio No está afectado por los efectos de otras cartas Una vez por turno durante la End Phase Añade un monstruo el prohibido de tu cementerio a tu mano Ok, eso es para recuperar las piezas de Exodia, me imagino Lo único malo es que va perdiendo puntos de ataque Entonces, eh Luego dice Cuando esta carta es destruido por batalla y enviado al cementerio Puedes revelar cualquier cantidad de monstruos el prohibido en tu mano Y robar una carta por cada una de esas cartas que revelaste Eso también está muy bueno porque aceleras tu deck Entonces, la veo una buena carta para el deck de Exodia Lo único es que ya sabemos que el deck de Exodia Nada más se puede usar con la habilidad de las cartas del abuelo Por lo tanto tienes mínimo 25 cartas Pero bueno Ya miraron ustedes en los comentarios Que opinan sobre estas dos cartas nuevas que va a traer el Yami épico Luego, vamos a lo siguiente Mediados de Abril Alzamiento Atlas El regreso de Jack Atlas Desloquea Jack Atlas su habilidad nueva Y obtén cartas nuevas como recompensas Es testigo de un poder devastador Para los que aún no tienen a Jack Atlas Van a poder tenerlo Y también van a tener una nueva habilidad Supongo que va a ser alguna de las habilidades filtradas O sea, de las habilidades que ya están dentro del código del juego Luego tenemos Mediados de Abril Campaña especial en curso Completa el bingo de misión de la guía turística Para obtener recompensas geniales Como gemas y tickets y cartas SR Ok, esto es otro evento para sacar un montón de gemas Y unas cuantas cartitas La última vez que creo que nos dieron al Max Sincron Me parece Entonces igual puede ser que nos den una carta decente por aquí Luego tenemos mediados de Abril Han vuelto a los duelos especiales Esta vez el jugador que va primero Roba en el primer turno Prueba las reglas especiales Esto es separado de los duelos igualados Siempre me emocionan los duelos especiales Porque es una guímica diferente que tenemos Y lo bueno es que están poniendo La regla de como se jugaba Antes del Yu-Gi-Oh De que no importaba que Siempre los turnos eran iguales No importa que fuera el primer turno Siempre los turnos eran iguales Si eres el primero Robas una carta de todas maneras Aquí en Duel Links Quien va segundo prácticamente es el ganador Porque casi siempre son OTKs Así que creo que esto es una muy buena forma de probar Si revertir las cosas Puede ser mejor Pero bueno Veamos que tenemos después Finales de Abril Llega un nuevo capítulo de las crónicas de lista de GX Es el segundo año de Jaden y compañía En la academia de duelos Con nuevos amigos y enemigos Descubre todo lo que vivirá Nuestro héroe en la academia La suerte de la academia de duelos Está en manos del destino Ok, obviamente ya esto es La saga donde sale Aster De hecho si me acuerdo Haber visto el capítulo Donde llega Aster Y se enfrenta a Jaden Pero bueno Supongo que aquí también Ya nos van a introducir De que a Sartorius Y todo eso O sea dentro de la historia Y lo bueno es que Ahorita vamos a tener El primer evento de Sartorius Ya lo vamos a conocer Y ya lo vamos a tener desbloqueable Entonces cuando nos salga En la historia Pues ya vamos a saber Que onda Y también nos van a contar Su historia precisamente Ah y también Tenemos a los héroes elementales Que usaba Aster Si se acuerdan También salieron esos héroes Dentro de la lista De prohibidas ilimitadas Aquí podría ser Que nos den a esos héroes En la lotería De las crónicas de duelistas A ver si vemos A los elemental heroes Fenix Enforcer Aquí podrían salir Así que vale Luego que tenemos Luego tenemos Expedición de duelos A finales de abril Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Bueno Ya vimos que las fundas Ahora traen La llave del milenio Así que supondría yo Que en estas van a dar El tablero Donde está La llave del milenio Y luego también tenemos Actualizaciones Planeadas para abril Finales de abril Aumento de la capacidad Del inventario Para joyas R Orbes de duelo Y potenciadores La verdad es que No le veo mucho caso Aumentar a joyas R Porque simplemente Empiezas a convertir Tus cartas En brillantes Y prismáticas Dentro del cambio de cartas Y créeme Te van a hacer falta Luego los orbes Pues si si lo veo útil Porque yo casi siempre Me lleno de orbes Pero también veo De que oye Si me obligas a usarlos Está mejor Por el hecho de que Si no nunca los voy a usar Entonces creo que Estaría mejor Que lo dejaran así Pero bueno Vale Y potenciadores Creo que si es bueno Aumentarlo Por lo menos a 100 o 99 pues Porque siento que 50 te lo puedes echar En una sola ronda De farmeos O sea Siempre que estoy usando El deck de Claudian Siempre quiero usar El potenciador de resultados Para poder tener Los 8000 Entonces como que Oye pues si necesito Esos potenciadores Desgraciadamente se me acaban Casi siempre que uso Claudianos Pero luego lo recupero No hay tanto problema Pero bueno Luego también tenemos Acerca del objeto Deck Extra Plus Cuantos más Deck Extra Más Tengas Más cartas Podrás tener En tu extra deck Esto es lo que se había filtrado Antes Yo no hubiera querido hablar Tanto de ello Porque pues no era seguro Y no sabíamos Como iba a venir Pero bueno Supuestamente las filtraciones Decía que iba a venir Para misiones permanentes Eso quiere decir Que todos vamos a tener Acceso a ellas Lo que no sabría decir Es si nada más Nos van a dar una Y luego van a ver Que onda Para ver si agregan Más y más Pero bueno Espero que por lo menos Pongan Unas cuantas misiones De fase En el mundo de GX Y 5DS Y que así Pongan estas cosas Para que Una Tengamos más fases En esos dos mundos Que muchos han dicho Que oye Es que ya necesitamos Más fase En esos dos mundos Además que así Podrían controlar El número de deck Extras que siempre pongan O sea Podrían poner De que Ah si vamos a poner Uno en cada mundo Y ya con eso Pues ahorita Que nada más está GX y 5DS Como extras Pues vale Tenemos Dos Deck Extra Más Entonces tendríamos Un tal de 7 Que estaría muy bien Para estos momentos Ya cuando salgan Los Xyz Tendríamos otro más Nos vendría muy bien Y así sucesivamente Y luego también tenemos La actualización De la función De deck automático Mencionada anteriormente En la notificación De los próximos eventos De marzo Se pospondrá Lamentamos las molestias Y agradecemos Tu paciencia Pues eh La verdad es que Lo único que habían dicho Es que el deck automático Ahora iba a usar La lista Que tienen en el PVP Simplemente O sea en lugar De agarrar las cartas Más antiguas Que habían Pero con más ataque Ahora ya mejor Se usan más cartas Que se usan En el PVP Esto principalmente Creo que era para Las cartas mágicas Y de trampas Que siempre ponían Cartas muy chafas Pero bueno Y listo Ya son todas Las notificaciones Perfecto La verdad es que No viene tanto Lo más emocionante Creo que es Lo del deck extra Y las crónicas Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios Qué es lo que opinan Sobre esas noticias Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Y también No olviden compartir este video Porque si les gustó Puede que a nuestros amigos También les guste Nos vemos a la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal